muy buenas a todos gente como estáis bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a cómo acelerar vuestro pc de una manera totalmente real vale no os creáis lo de otros tutoriales porque esto es pues bastante más verdadero que el resto no digo que el resto sea mentira pero este pues me parece más cierto más verdadero que el resto vale y ahora lo veréis ya veréis vais a verlo ahora mismo bueno este tutorial es compatible con cualquier versión de windows ya sea windows 10 windows 7 windows 8 y 8.1 y anteriores es necesario un programita que creo que es portátil el programa le va a descargar ahora con vosotros y lo único que hace es desbloquear todos los núcleos que están suspendidos en el procesador y diréis como sello los núcleos que tengo pues parados por así decirlo que no trabajan pues muy simple os vais en la barra de tareas clic derecho administro de tareas y aquí podéis ver si os vais al apartado bueno estará así si tenéis windows 8 windows 10 si no habéis tocado nunca esto estará así vais a dar a más detalles y os vais a ir a rendimiento y aquí podéis ver que yo tengo procesadores aquí lo tenéis fijaros aquí está sockets 1 sólo tengo un procesador como cualquier ordenador que sólo tiene uno velocidad máxima 2,3 gigahercios tengo cuatro núcleos bueno dos núcleos y cuatro lógicos esto es lo que usa windows vale y bueno pues yo tengo dos núcleos en mi caso ya habéis visto el programa me detecta que tengo tres núcleos de hecho es por el caché que tengo tres cachés caché l1 l2 y l3 pero esto depende de vuestro procesador vale puede que tenga aquí un núcleo cuatro núcleos ocho núcleos o 16 núcleos dependiendo si es un i7 un i5 y demás bien una vez que ya sabemos esto nos vamos a ir a un navegador de internet cualquiera y vamos a escribir una cosa en google o en el buscador que queráis vamos a poner un park cpu fijaros esto muy pocas veces o sea muy hay un tutorial creo en todo youtube que lo muestra y yo pues hombre lógicamente tenemos que intentar correr la voz porque es un buen tutorial según un park cpu el link no sé si os lo dejaré en la descripción si se me olvida ya sabéis cómo tenéis que buscarlo entráis en el primer link un park cpu core parking utility esperamos que cargue a mí me tarde un poco más en cargar porque estaba ahora mismo descargando una cosa vale fijaros esta es la interfaz bueno esto es lo de los núcleos y todo este rollo fijaros este es el programa la interfaz del programa vale ahora os explico cómo se usa fijaros tiene aquí los núcleos en mi caso también pone tres como aquí pero ahora os lo enseño para descargarlo simplemente bajamos hasta aquí donde dice download application executable files vais a darle ahí se os descarga en nada porque no ocupan ocupa medio medio mega y nada vamos a que se termine de analizar y ya está abrimos el winrar si no tienes winrar le descargáis es gratuito vale lo sacamos aquí fijaros sale un programa que se llama un park cpu vamos a abrirla la carpeta y dentro de la carpeta nos aparece esto simplemente lo que vamos a hacer va a ser abrir el que se llama un park cpu sin más abrimos ese nos pregunta que si queremos permitir que la aplicación haga un anunciante desconocido de un anuncio desconocido a cambios le vamos a hacer así permitimos los cambios y ya nos aparece el programa como ya os decía pues era portátil efectivamente no estaba muy seguro pero si es portátil ahora sí que queda confirmado así que no hace falta instalar ningún programa bien una vez que estamos aquí simplemente vamos a dar a check status que es el único botón que hay y automáticamente nos está analizando el disco duro o sea el disco duro no el procesador nos está analizando el número de núcleos que tenemos en nuestro procesador y y así de esa manera pues podremos elegir los núcleos que queremos activar y los núcleos que queremos desactivar o aparcar y esto tiene inconvenientes también y diréis cuáles son bueno pues es simplemente que si activas más procesadores la batería de si estáis en un portátil se os va a gastar antes o si estáis en una tablet windows lo mismo exactamente igual así que yo os recomiendo si tenéis un ordenador con una buena batería activa todos todos vale si queréis más rendimiento a obtener más potencia puede así decirlo porque esto también puede servir para cuando estáis abriendo juegos para que os abra más rápido para que se ejecute más rápido el juego y para que os vaya con menos tirones y con menos lag y va muy bien esto vale no lo único que hace es como activar todas la potencia que puede brindarte el procesador si cogéis o sea si pensáis que esto os va a convertir vuestro procesador si tenéis por ejemplo un i3 como es mi caso no os le va a convertir en un i5 ni nada por el estilo no no esto no es el overclock esto no es haber bloquearle simplemente es activarle por completo porque hay zonas de procesador que están están desaparcadas fijaros en mi caso de hecho esto viene también para el tutorial porque no lo había hecho con windows 10 de hecho tenía windows 7 antes ya os acordáis de hace varios vídeos y no había usado todavía el programa este en windows 10 y me pone que tengo aparcados los procesadores los dos que tengo los dos núcleos vale entonces vamos a seleccionar los que queramos yo en mi caso voy a seleccionar todos y eso depende ya de vosotros para activarlos todos que es lo único yo creo que queréis todos si tenéis uno de torre o de sobremesa un ordenador de torre de sobremesa de estos que no son portátiles os recomiendo que activéis todos porque eso no va a variar la batería ni nada por el estilo igual gasta un poco más de luz pero no importa mucho porque no consume tanta luz y bueno y esto por cierto no os reduce la vida útil del procesador vale esto esto no se estropea el procesador ni nada por el estilo porque no estamos cambiando el voltaje ni el reloj vamos a seleccionar todos en mi caso un park all o desaparcar todos y ahora mismo esto va a tardar un rato porque está activando ahora mismo los procesadores del ordenador fijaros ya pone un park eso quiere decir que están los dos desaparcados o desbloqueados lo cual ya podemos cerrar el programa tocaría actualizar varias veces el escritorio así para que se refresque toda la pantalla se refresque el procesador tal cual aunque esto no es necesario pero bueno yo lo hago siempre continuamente para que se refresque toda la ganadería ram y tal vale fijaros se van recargando todos los iconos en caso de que alguno esté medio dañado o cosas así yo siempre voy a actualizar y ya sólo quedaría dar aquí a reiniciar el ordenador es lo que yo no lo voy a hacer porque estoy grabando lógicamente estoy grabando y se va a parar la grabación así que bueno probadlo vosotros sacad vuestras propias conclusiones si tenéis un ordenador de mala calidad pues no se os va a notar con igual se os nota un poco el cambio sobre todo se nota en los de baja calidad yo creo los de alta calidad también se nota pero menos porque ya van rápidos de por sí si tienes por ejemplo un intel core i7 pues vais a ver que va bastante rápido sin tocar nada y que puede abrir cualquier tipo de juegos pero si habilitáis todos los núcleos del procesador pues pueden ir todavía más rápido puede abrir todavía más juegos y programas con más con menos lag quiere decir mucho mejor vale así que nada espero que os haya gustado que os sirva probando ahora mismo si queréis hacerlo rápidamente y ya sabéis si os ha gustado ya sabéis darle like suscribiros para más vídeos como éste y activar la campanita que es importante para que si cuando suba vídeo os avise así que nada un saludo a todos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima un saludo a todos